Bat Cuspana Bat Cuspana, Bat Cuspana, vive en mí Venga pa' acá mi gente, que yo te voy a invitar Totoposte, frijol de frito y mojarrita para asar Tú dime si de Laguna o del río Puscatán Y tengo tortilla y yuca, yo sé que te va a encantar Bat Cuspana, Bat Cuspana, vive en mí Bat Cuspana, Bat Cuspana, Bat Cuspana, vive en mí Mañana bien tempranito yo me echaré a rear Ganado, lechero y pinto, de Vernet a Tepetita Ay, de paso visitaré la Casa Museo Obrador Y cuando haya un buen partido al estadio tumba patos voy Bacuspana, 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 hoy vive en mí Bacuspana, 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 hoy vive en mí Y ya de regreso tío, a Ciudad Pemex iré a parar A mí me gusta el trabajo, pero también me encanta pasear La cascada de Agua Blanca, Caña Baraba y Culija Con robado la pibua y queso en nuestra feria municipal Bacuspana, 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 hoy vive en mí Bacuspana, 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 hoy vive en mí Bacuspana, el amor con amor se paga Bacuspana, si se persevera se logrará Bacuspana, tenemos que hacer todo para conseguir la paz Bacuspana, vive en mí Gobierno de Bacuspana, coincidir nos une